Para atender esta emergencia, el Estado y las áreas correspondientes del Gobierno de la República hemos estado trabajando con los equipos de la Secretaría de Obras Públicas, con Conagua, con CACIM. La comandancia de la 18 zona militar está lista para activar en cualquier momento el Plan DN-III y el personal del C-5 estará monitoreando permanentemente durante las próximas horas y permanecerá atento a las notificaciones de la población derivado de posibles afectaciones a través del número de emergencias 911. Este Consejo Estatal ha recibido la instrucción del Gobernador de permanecer en alerta permanente porque esta noche tendremos la llegada de algunos efectos. Para eso le pediré al subsecretario de Protección Civil, Enrique Padilla, que nos presente el informe respectivo. Muchas gracias por su amable atención. Gracias, muy buenas noches a todos. Si ponemos la presentación, por favor. La siguiente lámina. Como podemos observar, tenemos la siguiente lámina, por favor. Ya el ciclón tropical, el huracán Grace, en categoría 3, está próximo a tocar tierra en el estado de Veracruz. Ya tenemos prácticamente efectos, principalmente en la Sierra Gorda, en la Sierra Alta, en la Sierra Baja, en la Huasteca, en la Otomitepegua, ya con algunas lluvias que han variado en su intensidad. La que sigue, por favor. Aquí podemos, la que sigue, por favor. Podemos ver aquí el mapa de vientos, como es que este sistema, dentro de su desplazamiento, nos estará favoreciendo rachas fuertes, superiores o iguales a los 60 kilómetros. La primera zona de impacto será la Sierra, la Huasteca, la Otomitepegua, y posteriormente, conforme vaya avanzando, irá precisamente hacia zonas bajas del estado. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver una imagen de satélite, podemos ver un sistema completamente organizado, la coloración en rojo, bueno, es el sistema de tormentas que está generando todavía sobre el Golfo de México, y algunos desprendimientos nubosos al interior del país. Desde luego, la zona norte, la zona este, la zona sur sureste del estado, ya con algunos desprendimientos nubosos, está generando lluvias, insisto, de distintas intensidades, ya con presencia de la aceleración de los vientos. Hasta el momento, la intensidad de las lluvias no se han presentado en la condición prevista para las próximas 24 horas. Esto, a lo largo de la madrugada de sábado, estaremos esperando se intensifiquen de fuertes, muy fuertes, hasta llegar a intensas y torrenciales. Hay que estar muy atentos a esta condición, sobre todo al desplazamiento de este sistema. La que sigue, por favor. Bueno, en el sistema de alerta templana para ciclón tropical, tenemos tres clasificaciones de acuerdo al color. Tenemos en tonos naranja, el noreste, este y sureste del estado, en color verde, el noroeste, el centro y sur del estado, y en azul, el oeste del estado. Es importante que en la fase de preparación y prevención, bueno, ya se realizaron dos alertamientos, dos boletines, desde el pasado martes 17, y hoy se actualizaron las condiciones atmosféricas previstas y esperadas para el estado. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Tenemos un análisis para las próximas 48 horas, donde se prevé, esperemos, las precipitaciones más significativas en el estado. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otro modelo de acumulado de precipitación, también para 24 horas, lo que resta de la madrugada de sábado, y observamos que los máximos acumulados están, como lo mencioné, dentro de la sierra, la Huasteca, la Tomitepegua, Valle de Tulancingo, la zona centro, y esperamos, si pudiéramos dividir al estado en dos partes, esperamos efectos de tipo urbano hacia las zonas bajas y remociones en masa, sobre todo la sierra, la Huasteca, la Tomitepegua, por las condiciones propias del estado. La que sigue, por favor. Tenemos el plan de emergencia para el río Tulancingo, donde tenemos ya zonas identificadas de mayor vulnerabilidad, cierta exposición. Esto es un plan que es trabajado por la Comisión Nacional del Agua, y lo comparten precisamente para poder activar los protocolos de atención que se suman al plan estatal de emergencia. El que sigue, por favor. Tenemos también el río San Felipe, con un análisis de riesgo, sobre todo para la zona urbana, del mismo comportamiento que pudiera tener el río, las afectaciones hacia la población. La que sigue. También en el área de Huejutla tenemos distintos niveles de riesgo, también analizada la exposición que hay de la población, y las medidas preventivas que debemos de adoptar precisamente en estas zonas de interés, en estos tres municipios principalmente. La que sigue, por favor. Tenemos un mapa de peligro. Bueno, estas remociones en masa tenemos plenamente identificadas las regiones a donde vamos a recibir o se esperan rodamientos, caídas de material petrio. Es precisamente la Sierra Gorda, la Bosteca, la Otomitepegua, donde comúnmente en temporada de lluvias tenemos esta presencia de arrastre de material, y ya estamos listos y preparados a través de una estrecha coordinación en el Comité Estatal de Emergencia. La que sigue, por favor. También en nuestro mapa de peligros tenemos la susceptibilidad de inundación, y nuevamente los identificamos, cuáles son los puntos críticos que nosotros tenemos, y es precisamente a dónde serán nuestras zonas de interés para poder estar dando el seguimiento puntual durante las próximas 48 horas. De manera general, es la explicación que nosotros tenemos para este ciclón tropical. Entramos en una zona de vigilancia para las próximas 48 horas y desde luego en sesión permanente dentro del mismo comité y en estrecha comunicación con las unidades municipales de protección civil. Es cuanto, secretario.